Este es el canal En España me ha llegado esta historia Que con gusto he venido a contar Les diré lo que pasó en una gran boda Que por poco se convierte en funerar Pues cuesta que se casa un bandolero Con la chica más guapa de la región Por ahí dicen que a ella le gusta el dinero Y que goza de mala reputación Pero creo que de sobra conocemos Las mañas que nos esconde la mujer Les diré lo que vivió este gran torero Con la dama en su gran luna de miel El torero le reclama después de un rato de amor Me ha salido defectuosa Así no te quiero yo Y la chica le contesta No te quejes que también Veo que te falta un hueso Y no estás en condición Pues si me falta un hueso vida Coreando sufrí una acogida Y le responde a indignada Y que crees que mi defecto Me lo hicieron apedrada El torero le reclama después de un rato de amor Me ha salido defectuosa Me ha salido defectuosa Así no te quiero yo Y la chica le contesta No te quejes que también Veo que te falta un hueso Y no estás en condición Pues si me falta un hueso vida Coreando sufrí una acogida Y le responde a indignada Y que crees que mi defecto Me lo hicieron apedrada Y que crees que mi defecto